aquí están buenos, acá andamos en los elotes, en las sierras nos vinimos que es eso que está en el árbol, esos son los frutos, acá andamos miren vamos a ver los elotes, que decían que aquí también había elotes están los celototes, de gallos, acá en gallos, hay muchos elotes, mira está más sorcota, una elotónida, está bien húmeda, está bien buena la tierra aquí está entre la sierra, ahí se ven que están los cerros ahí se ven que están los cerros, uno de los cerros es la sierra sale poquito para acá, miren las mariposas, eso es algo bendición a ver si venimos más despuesito, aquí está, no quiero mover, ahí está, ya se fue y aquí ya que está, está granotota, mira, 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 elotones, eh, que hay muchos elotes, ahorita vamos a checar aquí, ya hay unos que están medio macizones pero, aquí andamos en gallos grandes, en los elotes ahorita para ver aquí, ya están $%$%&& Gracias.